Capítulo 28, Acciones Heroicas Por la hora de irse a dormir, lo harían mañana. Ash e Iris caminaron cerca de uno y otro, lo cual fue ignorado por la mayoría de los chicos. Saitlan no pudo evitar notar un cambio en la forma en que los dos actuaban el uno hacia el otro. Claro, chocaron cabezas de vez en cuando, pero eso se calmó bastante rápido. ¿Podría ser? No, no podría. Pensó para sí mismo el líder del gimnasio de la ciudad de Straitén. Decidió que hablaría de eso con Ash más tarde. Esa noche, mientras Trip y Silent dormían en sus camas, Ash ya estaba sentado pensando. ¿Ash? ¿Sigues despierto? Preguntó Iris adormilada. Ash volvió la cabeza para mirarla. Se veía muy bonita. Ash dio una sonrisa falsa. Estoy bien, solo tengo un pequeño problema para conciliar el sueño, eso es todo. Mintió el guerrero legendario. En verdad, todavía estaba reflexionando sobre sus pensamientos bastante negativos de hoy. Se acercó a él y se sentó en su cama junto a él, luego le puso una mano en la mejilla con delicadeza y lo besó. Cuando se apartó, lo miró. Si tú lo dices, Ash, solo recuerda que tus compañeros están aquí para ayudarte si alguna vez necesitas ayuda, ¿de acuerdo? Dijo el joven maestro dragón. Ash asintió levemente con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Desconocido para ellos, Saitlan estaba observando en silencio todo esto con una pequeña sonrisa. Con un silencioso suspiro, decidió irse a dormir preparando ya toda una lista de preguntas para Ash. A la mañana siguiente en el campo de, Ash e Iris estaban uno frente al otro en lados opuestos del campo de batalla. Ninguno de los dos estaba contento con su situación actual, pero decidieron que solo sonreirían y aguantarían hasta el final de la batalla. Ash se prometió a sí mismo en silencio que necesitaba empezar a tener citas o algo así con todos sus compañeros, ¿pero dónde y cómo? Tenía ocho compañeros y quería ir a tener una cita con ellos. Ash suspiró, decidiendo si cruzaría ese puente cuando llegara a él. Damas y caballeros. Es hora de las batallas de la séptima ronda. En un lado del campo, tenemos a la estrella de este espectáculo, Ash Ketchum. En el otro lado del campo, el joven entrenador se enfrenta a su cuarto líder de gimnasio en el torneo. Este es del gimnasio tipo dragón o pelucida en Tecelia. Iris Draco. Boom el locutor sobre su oído explosión de micrófono. Entrenadores, este será un formato de batalla doble, cada entrenador tiene acceso a un total de cuatro Pokémon, si los entrenadores enviaran sus dos primeros Pokémon. Dijo el locutor. Ash e Iris alcanzaron cada uno dos de sus Pokébolas. Iris fue primero. Emolga y Excadrilo se elijo. Dijo Iris enviando a sus dos Pokémon que eran completamente diferentes entre sí. Emolga era una pequeña ardilla voladora eléctrica y Pokémon hembra de tipo volador, mientras que Excadrilo medía alrededor de un metro de altura. Se basó en un topo fusionado con un taladro. Su escritura era pulida y de acero y era hombre. Luego fue el turno de Ash de enviar su Pokémon. Feraligator y Muko se elijo a vosotros. Dijo Ash enviando a sus dos Pokémon. Nuevamente, ambos Pokémon eran muy diferentes, mientras que ambos eran atacantes físicos masculinos, ahí terminaron las similitudes. Feraligator era más alto que una persona. Estaba basado en un caimán que era azul y tenía mandíbulas enormes. Muko, por otro lado, estaba bien, Muko. Era morado y viscoso y probablemente haría que todos los que lo rodeaban que tenían sentido del olfato retrocedieran un poco. Es hora de elegir el campo de batalla. Esta vez nuestras opciones son. Hielo, acero, volador o oscuro. Dijo el locutor señalando un pedregal con cuatro mosaicos, había uno azul muy claro, uno gris, uno gris muy claro y un mosaico morado en la pantalla. Después de un momento, tres de los mosaicos desaparecieron y solo quedó el morado. Campo de veneno es. Declaró el locutor a la multitud. El campo cambió su forma para convertirse en el campo de veneno. Los lados del campo se retrajeron mostrando dos pequeños charcos burbujeantes de líquido púrpura. Ash asumió que probablemente eran pozos de veneno que infligirían veneno a cualquiera que tuviera la desgracia de caer en ellos. La batalla comenzará como Feraligator y Muko contra Excadril y Emolga. ¿Entrenadores listos? Comienza la batalla. Dijo el árbitro agitando sus banderas. Muko usa golpe de fuego en Excadril y Feraligator usa garra de dragón en Emolga. Instruyó a Ash. Muko agitó un puño en llamas hacia Excadril mientras Feraligator agitó sus garras resplandecientes hacia Emolga. Emolga contraataca con R-Slash y Excadril con Smart Strike. Gritó Iris. Emolga disparó una hoja de energía brillante hacia Feraligator mientras Excadril apuntó una poderosa puñalada al golpe entrante de Muk. Feraligator cortó el ataque con las garras de una mano y luego clavó las garras de la otra en Emolga. Mientras tanto, Excadril y Muko se acercaron lo suficiente entre sí mientras usaban sus ataques. Ambos se golpearon al mismo tiempo, derribándolos a ambos. Feraligator usa Rockeslide y Muko usa a Esponche en Emolga. Ash ordenó. Feraligator desató un deslizamiento de rocas sobre el Pokémon enemigo mientras Muko cargaba contra Emolga con un puño cubierto de hielo. Emolga destruye tantas rocas como puedas con poder oculto, roca, y Excadril dispara una Focus Blush a Feraligator. Ordenó Iris. Emolga disparó una variación marrón del movimiento de poder oculto a las rocas sobre ella evitando con éxito que la golpearan. Desafortunadamente, no pudo detener el golpe de hielo de Muko y fue derribada con un poco de hielo en su ala derecha. Excadril disparó su Focus Blush derribando a Feraligator y gruñó de dolor cuando un puñado de rocas lo golpeó en la cabeza. Muko usa Poison Llave en Emolga y Feraligator usa Brick Break en Excadril. Gritó Ash. Feraligator saltó hacia Excadril con una mano resplandeciente mientras Muko cargaba hacia Emolga con su mano resplandeciente de color púrpura. Emolga contraataca con Atraer y Excadril contraataca con Crush Claw. Instruyó a Iris. Emolga envió un enjambre de corazones a Muko deteniendo el tipo de veneno en seco. Cuando los corazones chocaron con él, sus ojos fueron reemplazados por corazones y no se atrevió a atacar a Emolga. Mientras tanto, Excadril con una garra resplandeciente, un uppercut en la mano de Feraligator que venía hacia abajo, los dos movimientos chocaron y quedaron atrapados en una especie de punto muerto. Después de un momento, los dos se separaron sin sufrir ningún daño real. Ash miró a Muko. El tipo veneno todavía estaba enamorado de Emolga, por lo que no había forma de que atacara a la ardilla voladora. Ahora tenía un plan. Muko ataca a Excadril con Body Slam. Feraligator, Emolga tiene que irse, así que acaba con ella con un hidrocañón. Ash ordenada. A pesar de su enamoramiento, Muko pudo saltar sobre Excadril. Feraligator dispara el movimiento de tipo agua más poderoso que existe en Emolga con todas sus fuerzas. Iris sabía que necesitaba hacer algo. Emolga contrarresta con Thunderbolt, Excadril contraataca con Drill Run. Comandó el líder del gimnasio Opelucid. Emolga disparó un rayo a la masa de agua entrante mientras Excadril cambiaba a su forma de taladro y cargaba contra Muko. El cañón hidro era demasiado fuerte para que el Thunderbolt de Emolga lo superara y el tipo eléctrico pobre es derribado por el gigantesco chorro de agua. Cuando aterriza el tipo eléctrico, se desmaya. Emolga no puede luchar, reanude la batalla. Declaró el árbitro. Con Emolga desmayada, Muko puede concentrarse en atacar el próximo ataque de perforación de Excadril. Justo antes de que Excadril pudiera atacar, de repente se detiene y vuelve a su forma normal con las garras sobre la boca, como si fuera a vomitar. Iris miró a su Pokémon confundida. Ash le explicó la situación. La habilidad de Muko es Stench, cada uno de sus movimientos tiene una posibilidad entre 10 de hacer que el oponente retroceda. Parece que se activó ahora. Explicó el guerrero legendario. En ese momento, Muko aterrizó en Excadril. Después de golpear el suelo, el tipo de acero empuja la gota venenosa fuera de él con una mirada ligeramente aturdida. Iris recuerda su Emolga y luego busca su próximo Pokémon. Dragonite, te elijo a ti. Dijo Iris enviando su Pokémon de tipo dragón y volador. Dragonite gruñó mirando a sus oponentes. Ash decidió que iría primero. Muko usa Ice Punch en Dragonite y Feraligator usa Rock Slight como antes. Ash ordenada. Feraligator desató el tobogán de rocas sobre las cabezas de los Pokémon enemigos mientras Muko atacaba a Dragonite con un puño helado. Destruye las rocas usando lanzallamas y garra aplastante. Instruyó a Iris rápidamente. Dragonite disparó una ráfaga de llamas a las rocas sobre él, derritiéndolas antes de que pudieran alcanzarlo mientras Excadril usaba sus garras brillantes para destruir las rocas sobre él. Muko golpeó a Dragonite, pero el ataque no pareció hacer mucho. La habilidad de Dragonite es multiescala, reduce a la mitad todo el daño que recibe mientras tiene la salud completa. Explicó el maestro dragón. Muko usa puñetazo de fuego en Excadril y Feraligator usa garra de dragón en Dragonite. Gritó Ash. Muko atacó a Excadril con un puño en llamas, mientras que Feraligator atacó a Dragonite con garras resplandecientes. Excadril escapa al hoyo con Drill Run y Dragonite contraataca con Thunder Punch. Ordenó Iris. Transformándose en un taladro, Excadril entró en los pozos de veneno, pero debido a su tipo de acero, no fue envenenado. Después de él Muko. Dijo Ash. Muko persiguió a Excadril siguiéndolo hasta el foso y permaneciendo inmune debido a su tipo de veneno. Los dos chocaron bajo el líquido púrpura. Mientras tanto, Dragonite y Feraligator se enfrentaban con sus igualmente poderosos ataques de dragón y de tipo eléctrico. Los dos terminaron en una pareja estancada. Después de un rato de pelear, Muko fue eliminado del pozo de veneno y yacía boca arriba gimiendo. Excadril saltó del pozo y se sacudió. Muko usa poison llave en Dragonite y Feraligator usa Brick Break en Excadril. Instruyó a Ash. Muko persiguió a Dragonite con una mano brillante, mientras que Feraligator saltó sobre Excadril con su mano brillante lista para golpear al enemigo de tipo acero con el movimiento de tipo lucha super efectivo. Dragonite usa Hurricane como contraataca y Excadril contraataca con Focus Blast. Ordenó Iris. Dragonite desató un huracán en el Muko entrante, lo que provocó que el tipo de veneno se detuviera en seco, lo que provocó que su movimiento fallara al recibir daño. Saltar sobre Excadril convirtió a Feraligator en un blanco fácil, ya que Excadril lanzó el movimiento de lucha de largo alcance contra la cara del caimán, lo que provocó que cayera de espaldas justo al lado de su compañero de tipo veneno. Ash hizo una mueca al ver que su ataque más reciente había fallado. Ash decidió que era hora de volver a sacar las armas grandes. Muko usa Body Slam en Excadril y Feraligator usa Hidro Cannon en Dragonite. Ash ordenó. Muko saltó y salió volando hacia Excadril mientras Feraligator disparaba su increíblemente poderoso movimiento de tipo agua hacia Dragonite. Iris sabía exactamente cómo tomar represalias contra el ataque de su oponente. Dragonite contrarresta el cañón Hidro con Dragon Rush y Excadril derriba a Muko con tu Smart Strike. Gritó Iris. Dragonite se rodeó de una energía similar a un dragón azul brillante que brillaba intensamente y luego cargó directamente contra el chorro de agua entrante que Feraligator le había dirigido. Los dos ataques chocaron provocando una gran explosión. Cuando el polvo se asentó, Dragonite permaneció allí ileso. Mientras tanto, Excadril disparó su nunca perdido ataque tipo acero al Muko entrante. El pobre tipo veneno no tenía forma de esquivar el ataque cuando chocó con él. Golpeó el campo con un ruido sordo cuando sus ojos fueron reemplazados por remolinos que significan que se había desmayado. Muko no puede luchar. Reanude la batalla. Dijo el árbitro con un movimiento de sus banderas indicándoles a los entrenadores que siguieran adelante. Ash suspiró al recordar a su Pokémon. Estaba en problemas porque Dragonite de ella era una casa de poder total a pesar de que cada uno tenía un Pokémon menos. Parecía que necesitaría realizar algunos movimientos impresionantes si quería ganar sin exagerar como si hubiera estado evitando todo el torneo. Ash alcanzó a su próximo Pokémon que estaba listo y esperando en su cintura. Hablando de tener movimientos, este Pokémon encaja perfectamente en esa categoría. Esta historia continuará.